Bueno, primero queríamos daros las gracias por habernos invitado, muchas gracias. Hoy os vamos a contar un proyecto, un viaje proyecto, que nos ha dado la oportunidad de vivir unas experiencias y de tener unas reflexiones que nos han cambiado la forma de ver el mundo. Tanto el proyecto como el viaje en sí mismo nos ha transformado como personas. Somos Carmelo Isa, las cabezas visibles de este proyecto, pero está compuesto por algunas entidades y cientos de almas que desinteresadamente nos han ayudado a hacer esto realidad. Gracias a este empuje colectivo hemos podido hacer este proyecto casi sin presupuesto. Todo lo que os vamos a contar aquí, las reflexiones, las ideas, son fruto de nuestra experiencia en una situación geográfica determinada, en un tiempo muy concreto. Por lo tanto, son nuestras reflexiones, solo nuestras no tienen verdad ni pretenden tenerlas. Para mover todo esto hace falta energía y para eso hace falta motivación y pasión y un poco de amor en general. Vamos a contaros tres de nuestras pasiones que han hecho posible este proyecto. Una de ellas es la bicicleta, es un invento muy sencillo pero absolutamente maravilloso que nos da muchas satisfacciones, sobre todo que nos da felicidad y no solo a nosotras, sino desde pequeños recordamos la primera vez que montamos en bici, luego ya solemos tener un pequeño lapsus con las motos, pero luego en mi caso volví a las bicis. Y te permite viajar con mucha conciencia de lo que estás viendo gracias a la lentitud de traslación. Realmente la lentitud en este caso para nosotros es una virtud, no ir rápido sino que ir viendo exactamente y disfrutando del camino. También para nosotras es una forma, es la quintesencia de la libertad. Viajar en bicicleta te proporciona una libertad de movimientos con el calendario, con los horarios que no te proporciona otra forma de viajar desde nuestro punto de vista. Y por supuesto es ecológica, o sea, contamina muy poco. Realmente creemos que eso es una de las cosas que le da valor en alza a la bicicleta. Otra de las pasiones es viajar. Bueno, a todo el mundo le gusta viajar, se puede viajar de muchas maneras, en tren, en avión, se puede viajar en bicicleta, se puede viajar tomándose un ácido, se puede viajar realmente con el cine. A nosotros nos gustan todas estas cosas, pero sobre todo lo que te permite el viajar es no solo conocerte a ti mismo, porque tienes tiempo, sobre todo si viajas solo, pero sobre todo tienes tiempo de conocer otras culturas, eliminar tabús, prejuicios que tenía. Por ejemplo, yo eliminé todos los tabús cuando visité Irán, que tenía esas cosas que nos dicen de estos países tan terribles. Pues resulta que Irán es un país maravilloso, una gente increíblemente hospitalaria. También no solo nos ayuda a conocernos y a conocer otros lugares y otras culturas, sino también otros paisajes, eso es evidente. Todo esto hace que los viajes nos gusten y esto es todo una excusa para darnos un gran viaje realmente. También tienes experiencias cuando viajas que no tienes cuando estás sentado en el sofá de casa o en el del trabajo. Realmente el cine es una de nuestras tercera pasión. El cine, como se ha dicho aquí, es una cosa increíble. El poder que tiene la imagen, el poder que tiene el contar las historias a través de una pantalla es fascinante. Realmente el hecho de que puedas viajar, de que puedas sentarte en un sofá y también, en este caso, viajar, pues resulta que juntamos esas tres pasiones para hacer este proyecto realmente. José Valdelomar fue un fotógrafo que viajó con las misiones pedagógicas, que era un proyecto de la Segunda República del año 31 a 35, donde pretendían acercar el gobierno de entonces, que pretendía acercar la cultura a esa España rural de los años 30, que era tan diferente y con tantos paralelismos que hemos encontrado con África realmente. O sea, ciudades muy potentes, núcleos urbanos muy potentes, con producción industrial, de moda, de cultura, pero realmente los pueblos estaban un poquito dejados de la mano de ellos. Eso en los años 30 en España pasaba. Había analfabetismo por todos los lados, en las zonas rurales, había problemas de salud muy evidentes, la gente moría por cosas absurdas, y nos hemos encontrado un poco eso en África. Volviendo a Valdelomar, este señor retrató con su cámara a españoles y españolas que veían por primera vez cine en su vida, imagen y movimientos en dos dimensiones. Estos fotos nos fascinaron y acabaron de cerrar el círculo con respecto al viaje. Y para terminar por cómo surgió este proyecto es que nosotros llamamos la ley de la compensación, intentamos aplicar la ley de la compensación, que no es más que intentar devolver toda la humanidad, toda la generosidad, toda la hospitalidad que hemos recibido de la mayoría de las personas que nos hemos encontrado por el camino, nos hemos encontrado esa hospitalidad y hemos querido devolverla en forma de una oferta, una ofrenda, que es el cine gratis. Bueno, y como ha dicho Carmelo, nosotros, juntando estas pasiones y estas inspiraciones, formamos el proyecto Cinecicleta, que os lo explico muy brevemente, consistió en recorrer en bicicleta durante dos años desde Madrid a Madagascar, 14 países africanos, recorriendo sobre todo las zonas rurales para intentar un poco emular esos misioneros pedagógicos que acercaban nosotros de manera muy básica un poco la cultura y en algunos casos llevábamos el cine a sitios donde no tenían electricidad y por supuesto no llegaba la cultura. Nosotros simplemente queríamos entretener, no teníamos muchas más intenciones que esa. Y como ha dicho Carmelo antes, que el cine te permite viajar, no me digáis que este chaval no está flipando aquí viendo una peli y no estaba viendo Star Wars. Bueno, pues nada, contaros que es un proyecto muy sencillo, juntando todas estas pasiones y que lo hicimos realidad gracias a esto. Bueno, aquí podemos ver una foto que lo que quiere representar es el peligro. El peligro ese que nos dicen, bueno, ya lo llevábamos, cuando os vais a África, os vais a África, qué peligro, no tenéis miedo. Pues sí, tenemos que confesar que estábamos un poco acojonadas realmente. Pero sobre todo, ¿por qué venía esa sensación de miedo? Hay una frase que dice la poetisa Ajo, que dice que no hay bastante, no hay suficiente peligro para todo el miedo que tenemos y lo suscribimos. Porque tanto los medios de comunicación, la sociedad en general, o no sé si presionado por los primeros, pero lo que nos llega de esos medios de comunicación es que el mundo es peligroso realmente. No sé si es porque abundan más las noticias malas, pero el mundo es peligroso y es mejor no salir de casa como mucho y para ir al trabajo. Entonces, nosotros nos hemos encontrado todo lo contrario. Nos hemos encontrado con unas sociedades que lo único que pretenden es ayudar, que te echan un cable, nos hemos sentido protegidas en ese aspecto. Nada de miedo, no hemos sentido nada de miedo, todo lo contrario. Con la otredad, con la oscuridad, hemos conseguido una sensación maravillosa de tranquilidad. Y no cantábamos las bicis por las noches, no dormíamos la fiesta a mediodía, si nos dejaban los niños, claro. Bueno, y Carmelo siempre me contaba en sus viajes anteriores que la gente es muy hospitalaria, que te acoge en sus casas, y yo lo oía como un poco un cuento. Pero no fue hasta cruzar el estrecho que me di cuenta de eso en mis propias carnes. Nosotros, imaginaos, viajábamos en bicicleta muy cargados, y yo, que era mi primer viaje en bici, estaba un poco preocupada, siempre estaba diciéndole a Carmelo, oye, ¿dónde vamos a dormir esta noche? Porque me preocupaba eso, ¿no? Eso se me quitó al tercer o cuarto día de entrar en Marruecos, porque era tan sencillo como llegar en bici a una aldea y preguntar, oye, ¿dónde puedo poner la tienda, un lugar que sea tranquilo, que no molestemos, que estemos seguros? Y te decían, en el 95% de los casos, no, no, vente a mi casa. O sea, a mí al principio, yo digo, no sé, tendríamos pinta, no sé, de pobrecitos, ¿no? Pero esto pasaba día a día, día a día. Al final se convirtió en algo súper natural, ¿no? Y que te inviten a una casa, que te den un techo, que compartan su plato de comida, que compartan un té y una charla, no es solo eso, sino que cuando llevas tanto tiempo fuera, ese calor humano, ¿no? Ese sentir la familia ahí cerca, pues para un viajero esto es lo más, ¿no? Nos sentíamos que teníamos una familia cada día. Y esto nos pasó sobre todo en el África Occidental, porque estuvimos un poco, como habéis visto, en las dos partes, en el África Occidental, que es de mayoría musulmana. Con los musulmanes nos pasaba que nos metían en sus casas sin preguntarnos nada. En la parte cristiana nos pasaba un poco menos. A lo mejor nos llevaban a una iglesia o nos llevaban a un lugar común, pero no sentíamos esa cercanía tan grande como en la comunidad musulmana. Aquí estamos viendo una iglesia de esas que nos dejaban para dormir. Súper modesta, pero un día de lluvia fantástico. Hasta tal punto que, por ejemplo, en Togo, que es un país donde en el mismo pueblo conviven pacíficamente cristianos y musulmanes, pues nos encontrábamos buscando la mezquita para preguntar dónde podíamos dormir, porque sabíamos que ahí no había duda, ¿no?, que nos iban a dejar dormir. Y vamos a sentirnos seguros. Y eso también a mí me hizo mucho reflexionar sobre, jolín, cómo nos abren las puertas ellos sin saber nada y cómo les recibimos nosotros. Que les cerramos las puertas totalmente, ¿no? Y además, para mí fue una sorpresa totalmente, porque es lo que nos llega desde casa, ¿no?, de la comunidad musulmana, que son peligrosos, terroristas. Y, claro, sentir eso, pues, para mí ha sido toda una sorpresa, vaya. Bueno, una tercera reflexión que queremos dejaros es, bueno, es la evidente, ¿no? En África hay la pobreza, sobre todo en las zonas rurales, insisto, que hemos visitado y siempre pensamos, hemos visto esas fotos de la España de los años 30, donde había una pobreza mísera directamente. Bueno, han ido pasando los años, hemos mejorado, hemos tenido amigos del norte que nos han ayudado, pero hemos mejorado la cosa y ya no somos tan pobres, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con África? Parece que es que siempre tiene que ser pobre. Yo desde mi abuela me hablaba, cuando era pequeño, los negritos, los pobres, los pobres. Parece que siempre es pobre. Y, reflexionando, reflexionando, pensamos, ostras, ¿cómo el continente que tiene mayores riquezas naturales es el que vive más en la pobreza? Ostras, ¿y Europa? Si no tiene apenas recursos naturales. ¿Cómo es posible que siendo tan pobre en recursos naturales un continente, sin embargo, veamos cómo vivimos, ¿no? Bueno, ahí hay una paradoja realmente, ¿no? Porque, yendo en bicicleta despacito, hemos visto, es verdad que ya no podemos acuñar el término colonización, eso de esclavizar y golpear a los esclavos ya no parece que esté bien visto hacerlo de esa manera, pero sí que es verdad que hemos visto la neocolonización directamente, empresas grandes transnacionales, pues estadounidenses, canadienses, de la Unión Europea, chinas, brasileñas, ahí todo el que tiene algo de pasta, inca las uñas, inca las manos en la riqueza africana y deja las migajas. África sigue siendo el basurero de Europa, electrónico. Bueno, a mí esta situación, por lo menos, siempre yo creemos que para enriquecernos un poco es importante saberlo, tener en cuenta que esto lo hacen nuestros gobiernos o, bueno, o las transnacionales que dictan lo que tienen que hacer nuestros gobiernos, pero nosotros elegimos a nuestros gobiernos. Quizá nosotros nos estamos haciendo un poco los longuis en ese aspecto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no es que seamos responsables directo, pero sí que de alguna vez, bueno, pues digamos que miramos a otro lado. Y, bueno, simplemente es eso, hay que tener conciencia de todo esto, que creo que no nos viene mal. Sí, y bueno, y además nosotros no viajamos con la máxima de los viajeros, de viajar ligero, ¿no? Nosotros llevábamos un carro de casi 50 kilos con el cine, además de todas las alforjas que llevábamos. Pero al final nos damos cuenta que lo realmente necesario para vivir lo llevábamos en dos alforjas así, ¿no? Y yo, como os digo, que era mi primer viaje, yo al principio iba súper cargada, llevaba cuatro pares de zapatos. Y me la marco. Y, bueno, la verdad es que, claro, te vas desprendiendo de ello porque pesa. Y ese desprenderte de cosas materiales no solo te da ligereza en la bicicleta, sino que también de espíritu, ¿no? De, jolín, no me hace falta casi nada para ser feliz. Yo creo que es la época de mi vida que más feliz me he sentido y que menos cosas he tenido, ¿no? Es lo que hablaban antes una compañera que decía que el consumismo, el materialismo no nos da la felicidad. Eso lo suscribo completamente. Bueno, y abundo de nuevo lo mismo a lo anterior. Creo que tener, como se ha dicho aquí antes, una información suficiente o más que suficiente para poder crear un criterio propio cada persona y no depender del criterio único que te lanzan desde los altavoces, pues creo que es muy interesante. Como decía José Luis San Pedro, a sus alumnos en la Facultad de Filosofía les decía no os creáis ni siquiera lo que yo os digo. Es decir, no os creáis a nadie desde un púlpito como este diciendo esto que digo es así. Hay que comprobarlo, hay que hacer examen, hay que preguntar y cuestionarse muchas cosas. Porque no, como se ha dicho aquí también, no todo lo que se dice es cierto, es verdad, porque se diga más alto o más bajo. Y bueno, nosotros hicimos este proyecto sin saber un montón de idiomas, sin saber mucho de mecánica de bici, sin, como veis, no somos súper deportistas, pero bueno, tiramos de esas pasiones para intentar seguir nuestros objetivos y hacer realmente lo que queríamos hacer para sentirnos libres y hacer lo que queríamos. Y recordad, estas reflexiones son nuestras, solo nuestras, no tienen verdad y no pretenden tenerlas. La verdad, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.